Qué pena Es mejor decirles que se calmen a decirles no saludes, mire a su amigo al lado Bueno, el día de hoy no vamos a avanzar con el Evangelio según San Lucas Otro paréntesis, la razón es la siguiente Yo no iba a enseñar el día de hoy Sí, hay una persona que iba a enseñar pero hace media hora me llamó Que la mamá se enfermó, entonces vamos a orar por ella, por doña Vitel Vina La mamá de Enrique, Enrique Chernís Que él iba a compartir el tema esta noche Debido a que estamos organizando el retiro de los matrimonios y todo Entonces para no estar como ahí con una doble carga Pues le cedí el turno a él para que yo pudiera estar bien ocupadito Por eso no bajé el curso ni nada, estoy full Pero de igual voy a enseñar El señor me puso aquí Pero voy a compartir un tema que pude hacerlo en parte porque es muy extenso Con los solteros, la última reunión El tema se llama Los pecados que dominan la vida Y bueno vamos a estar hablando sobre el pecado Cómo identificar si un pecado está dominando mi vida Y tal vez yo ya no creo que sea así Pero el propósito de esto No es quedarnos ahí en el pecado De que siempre nos señalan el pecado Sino de mirar desde la parte bíblica La esperanza que tenemos frente al pecado Porque a veces cristianos de años Todavía podemos decir Es que este pecado me está dominando Y no puedo hacer nada Pero resulta que Dios Nos ha provisto por medio de su palabra Por medio del sacrificio de Jesús La resurrección Y el Espíritu Santo La capacidad De no ser dominado por el pecado Sino de yo dominar La carne Y de eso se trata Lo que vamos a estar viendo en esta noche Entonces Vamos a orar Orar y Estudiamos entonces la palabra Señor te damos gracias por este día Padre amado Gracias porque tú eres bueno Y Padre porque tienes misericordia de nosotros Misericordia Demostrada O manifestada más bien ahí en la cruz Señor Y en la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Pero también misericordia Día a día Señor En poder Reconciliarnos contigo Crecer Poder tener tu palabra Señor Para Conocerte más Pero también poder tener tu Espíritu Santo Que Nos ayude a nuestras debilidades Dios Esa es mucha misericordia Esa es gracia Señor Una gracia que solo tú puedes dar Un amor que Solo puede provenir de ti Dios Ayúdanos Señor A vivir en este amor Pero A no pensar Abusar de este amor Y esta libertad Que tenemos en ti Señor Y Padre ahorita Que vamos a hablar de los pecados Que pueden estar dominándonos Que tal vez no hemos identificado Te pedimos que nos ayudes A verlos Para Trabajar en ello Y Agradarte Señor Cada día Te damos gracias Y te pedimos todo en el nombre de Jesús También Padre Te pedimos por Enrique Por su Señora Madre Dios Que Ha experimentado ahorita Ese Bajonazo En su salud Dios Tú sabes que está delicada Te pido que Te pedimos como iglesia Señor Que hagas Una obra en ella Señor Que la sanes Que le des estabilidad Padre amado Y que pueda Tener ahí en su estómago Señor Sanidad Padre amado Dale también paciencia Enrique Sabiduría Y pueda Controlar ahí la situación Señor Guiado por ti Padre Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén Los pecados que dominan la vida Si usted tiene sus notas ahí Y quiero leerles algo Somos esclavos del pecado Cuando Bien sea de buena gana O sin darnos cuenta Nos colocamos Bajo el control De algo Cierto Y sobre todo Como cristianos Somos esclavos del pecado Cuando nos colocamos Bajo el control De algo O de alguien Que no sea El Espíritu Santo De Dios Y yo creo que Esto es Debemos tenerlo bien claro A veces creemos Que Como creyentes Podemos darnos Una pequeña libertad En algún área Para llevar un pecado Y tenerlo ahí Pero Cuando una persona Es dominada En un área En particular La que usted Tenga como debilidad Y no está En el completo control Del Espíritu Santo Hay cosas que nos están Dominando a parte De Dios Y uno tiene que darle Observación a eso No podemos acostumbrarnos Como cristianos A llevar una vida Mediocre Pensando de que Eso agrada a Dios Y en el extremo Cuando una persona Es dominada Por un pecado Y esa persona Convive con él Practica con él Como dice en Gálatas Capítulo 5 Al final Pues no va a heredar El reino de los cielos Entonces deberíamos Examinarnos En el caso de que Una persona Sea dominada Por un pecado Y no pueda Tener control Sobre él Y Aparte de eso Se apasiona En un pecado O en el pecado Que examine Incluso su Su vida espiritual O su nuevo nacimiento Todo cristiano Tiene debilidades Somos pecadores Que estamos siendo Transformados Por la obra Del Espíritu Santo Tenemos promesas Que están ahí En Jesús Y vamos en crecimiento Pero hay personas Que creen ser cristianas Y una de las maneras De ver eso Es si el pecado Me domina Y yo no tengo Asco de él Sino que me apasiona Y simplemente Es remordimiento Ahí tiene que uno examinar Si incluso Nacido de nuevo Entonces Cuando una persona Es dominada Cuando un cristiano Es dominado Por alguien Que no sea El Espíritu Santo Está siendo Dominado Por un pecado Bien sea Por adicción A drogas A sexo A incluso personas Grupo de amigos Hábitos Bueno Lo que sea Lo que se quiera Colocar ahí de nombre La situación ¿Cuál es? Como cristianos Nosotros tenemos La capacidad De vencer el pecado Y ahí es donde Tenemos que entrar A examinar Nuestras propias Vidas espirituales Y quiero que ustedes Me acompañen a Romanos Capítulo 6 Y vamos a leer Aquí un pasaje Que Nos muestra Que en Cristo Jesús Podemos vencer Los hábitos Pecaminosos Cuando dependemos Del poder de Dios En Romanos Capítulo 6 Escuchen bien Cuando una persona Bueno Más bien Como cristianos Podemos vencer El pecado Por el poder de Dios Y en Romanos Dice así En el capítulo 6 Vamos a leerlo Desde el 1 Hasta el 7 ¿Qué pues diremos? Persebraremos En el pecado Para que la gracia Hunde La respuesta de Pablo Es en ninguna manera Por lo tanto Nadie que sea cristiano Puede decir Yo puedo llevar Este pecado A conciencia No Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Hunde Dice de ninguna manera La razón que Pablo Da Es la siguiente Porque los que Hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? Cuando usted cree En Jesús Cuando usted se arrepiente De sus pecados Usted está muriendo A su antigua Manera de vivir ¿Está lloviendo? Es más Suena como si estuviera lloviendo ¿Cierto? Es más Cuando usted Va al bautizo A las aguas De pronto Creo que la mayoría Nos hemos hecho bautizar Está simbolizando Y testificando algo A los hombres Y es Que usted cuando va A las aguas Usted muere Pero cuando sale Usted resucita con Cristo A una nueva vida Eso tiene que ser consciente Nosotros cuando vamos A las aguas Ese es un momento Determinante Para la vida del cristiano Si bien El ir al agua El simbolismo No me salva El hacerlo Está mostrando Que he tomado Una decisión A conciencia De morir A mi antigua manera De vivir Y vivir ahorita Bajo la norma Y bajo el gobierno De Jesucristo Entonces Todo cristiano Tiene que examinar Si realmente Ha muerto Al pecado Y Si ha dicho Que Jesús Es su Señor Y su Salvador Tener conciencia De que no puede Volver atrás Al pecado Porque cuando se arrepiente Está confesando El pecado Y que no quiere Volver a Él Cuando una persona Reconoce a Jesús Como Señor Y Salvador Está confesando Que la manera De vivir Que tenía Lo llevaba A la perdición Y que Jesús Ahora lo salva Entonces Como una persona O como nosotros A veces Tenemos la osadía De pensar Que puedo llevar Un pecado todavía Cuando yo he dicho Que he nacido de nuevo Entonces Si ven A donde Pablo Nos quiere llevar Aquí en Romanos Dice Dice Si hemos muerto Al pecado ¿Cómo vamos A vivir aún en Él? No podemos Dice O no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte Porque somos Sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también nosotros Andemos En vida nueva Cuando usted Y yo Creemos en Jesús Nos arrepentimos De nuestros pecados Incluso cuando Vamos al agua A bautizarnos Como simbolismo Estamos A conciencia Diciendo Que vamos a vivir Una vida nueva Que ya no voy A volver atrás Entonces Hay un asunto En nuestras vidas El pecado A tratar Pero el pecado A conciencia Trasgresión Y Y muchas personas Confunden eso O lo hacemos Entre todos Pero Tenemos que examinar Si estoy Transgrediendo Las normas De Dios O estoy Aprendiendo Las normas Y Lo hago Cuando fracaso Y el Señor Me contrista Por su Espíritu Santo Y por su palabra Me muestra Que hay algo Que está mal Que es pecado Si el Señor Nos ha mostrado Algo que Es pecaminoso Y yo lo he entendido Pero lo practico Eso me está Dominando a mí Y hay una ruptura En mi comunión Con Dios Pero a veces Nosotros Al no entender Esto Llevamos pecados Nos dominan Pero llegamos A nuestra casa Igual a adorar A Dios Como si Él se hiciera El de la vista gorda Es más Cantamos Levantamos las manos Incluso Hay personas Que son tan sensibles Que en cada música O en cada canción Lloran y se quebrantan Pero salen Y llevan un pecado Que domina su vida Y no lo trata Como tal Entonces su vida cristiana Se vuelve una cristiana Una vida cristiana De emoción Pero eso No le agrada Al Señor Y eso es De examinarnos Entonces dice En Romanos El versículo 5 Porque si fuimos Plantados Juntamente con él En la semejanza De su muerte Así también Lo seremos En la de su resurrección Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que No sirvamos más Al pecado Hay algunas personas Que dicen Bueno como este cuerpo Va a ser destruido Pues hay que aprovechar Los placeres que él tiene Mientras nos vamos Pero Pablo dice ahí Que este cuerpo Ha sido crucificado Juntamente con él De alguna manera Cuando creemos en Jesús Para que este cuerpo Sea destruido Y no sirvamos más Al pecado O sea este cuerpo Tiene deseos Pecaminosos Pero Pablo nos dice Que en Cristo Jesús Renunciamos a estos deseos Este cuerpo Va a morir algún día Porque con este cuerpo No podemos entrar A la presencia de Dios Pero el propósito es No servir más Al pecado O sea el Señor Cuando lo hacemos de nuevo No nos lleva de una vez Aquí estamos Bueno algunos si Aquí estamos Pero no nos deja aquí Para que disfrutemos De este cuerpo Y el mundo Y sus placeres El propósito es otro Servirle Y otros aspectos Que podemos ver Otro día Y dice ahí En el versículo 7 Porque el que ha muerto Al pecado Ha sido justificado Del pecado Si usted ha nacido De nuevo por la fe en Jesús Quiere decir que Sus pecados Ya han sido limpiados Entonces ¿Cómo vamos a volver allá? Por lo tanto Si hay algo Que me está dominando Que no agrada a Dios Tengo que tratarlo Y tengo que tratarlo De manera diligente Si en Mateo 7 24 Y 25 El Señor hace Una comparación A un hombre sabio Que edificó su casa Sobre la roca Ese hombre sabio Es el que escuchó La palabra Pero la hizo La obedece Y eso es el cristianismo Escuchar la palabra de Dios Pero obedecer al Señor Si Y tal vez Algunos de nosotros Bueno otra vez Hablar de pecado Y ahorita que estaba Ahí atrás parado Mientras cantábamos Y estaba pensando En el tema Y decía Bueno vamos a hablar Otra vez del pecado ¿Será que algunos Quisieran escuchar Las promesas de Dios? O sea que les digo Entonces hay algo interesante En Cristo Jesús Cuando lo hacemos de nuevo Hay unas promesas Que están ahí Si usted muere Va a ir al cielo Va a estar toda la eternidad Ahí con el Señor Pero hay unas promesas Que están limitadas A nuestra obediencia Y yo le podría hablar A usted Y enlistar Todas las promesas Que pueden ser Como producto De obediencia práctica Aquí en la tierra Pero ¿Qué pasa si yo les Doy la lista de promesas Si no les enseño Cómo recibirlas? Y en algunas partes Se enseña a recibir las promesas Que cuando el predicador Está hablando Pues las personas Alzan la mano Y reciben esa palabra Y vienen y traen Un diezmo al altar O una plata Pero resulta que así No se reciben las promesas Las promesas Vienen por la obediencia Entonces Entre manos Si nosotros aprendamos A caminar Y agradar al Señor Pues esas promesas Las vamos a ver realizadas En nuestras vidas Entonces No basta con la lista De las promesas Que podemos recibir aquí Por ejemplo Mateo 6.33 Yo les puedo hablar De eso mucho Pero ¿Cómo se recibe? Buscar el reino De Dios Y su justicia La palabra buscar No hace referencia Simplemente asistir A una congregación cristiana Hace referencia A una relación personal Con el Señor Donde escargo A tal manera De llegar a encontrar Un tesoro Entonces ¿Cómo puedo hallar Hallar promesas de Dios Que me benefician En la vida práctica? Cuando me adentro En una relación con Dios Y por la obediencia Agrado a Jesucristo Y le sigo Soy su discípulo Entonces Es importante Hablar estos temas Al final Vamos a ver La esperanza que tenemos Y no solo vamos a decir Ah si descubrí un pecado Que me domina No ¿Ahorita qué hago? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Es lo que quiero que Que lleguemos nosotros A notar ahorita Dice Ahí en Romanos 6 En el versículo 11 y 12 Mira lo que Pablo nos dice Así también vosotros Considerados Muertos al pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro En cuanto a los pecados Que nos pueden dominar Y nos quieren dominar Tenemos que considerarnos Muertos al pecado Pero vivos para Dios Muchas personas Solo están tratando De considerarse Muertos al pecado Pero también muertos Para Dios al tiempo Es decir Muchas personas Están esforzando Para no volver al pecado Y para renunciar Todo lo que a Dios No le agrade Pero no se presentan a Dios Para ser útil En las manos de Dios Entonces solo se quedan En el extremo de acá Pero dice que Debemos presentarnos Muertos al pecado Más bien Considerados muertos al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Hay un propósito En Cristo Jesús Así que si el pecado Viene a la puerta Por medio de la tentación Y estoy ahí al punto Tengo que renunciar Y decirle que no O sea No puedo acceder A lo que el pecado Quiere llevarme a que haga Ahora el pecado Y la tentación No solo viene de afuera O sea En mí está el pecado O sea Mi naturaleza Mi carne Tiende a ir Al pecado Y cuando esta Entonces quiera placer Tengo que decirle Que no Y es una lucha Es un esfuerzo Es una decisión personal Pero aparte de eso También tengo que tomar Una decisión personal De considerarme Vivo para Dios Entonces la vida cristiana Es una batalla Con el pecado La tentación Satanás El mundo Lo que usted quiera Colocar ahí Pero también una Flexibilidad Para servir a Dios Para considerar Los caminos de Dios Y dice en el versículo 12 No reine pues El pecado En vuestro cuerpo mortal Y dice De modo que lo obedezcáis En sus concupiscencias Entonces miren No reine pues El pecado En vuestro cuerpo mortal Y lo interesante Es que el pecado Ya está en mí Pero cuando dice No reine ¿Qué es lo que quiere decir Ahí Pablo? Si el pecado está en mí No debo permitir Que él usurpa el lugar Que merece Dios En mi vida Y en mi corazón Él va a tratar De hacer eso El pecado va a tratar De quitar a Dios De su lugar Y que reine Él Él va a querer hacer eso Y a veces lo logra De una manera engañosa Y uno cree que no O sea Muchos cristianos Creemos que dominamos Todo lo que es la santidad Pero si hacemos Un examen a profundidad Podemos darnos cuenta Que hay cosas Que nos están dominando Por ejemplo ¿Cuánto tiempo Le dedicamos hoy A la lectura seria De la palabra Y a la meditación En ella? Ahora ¿A qué otras cosas En el tiempo libre Le dedicamos tiempo? Un ejemplo Algunos dicen Que no son perezosos Y se levantan temprano Y tienen su rutina Pero cuando viene El deseo De la lectura De la palabra ¿Cómo lee usted La Biblia? Tal vez usted No es perezoso Para hacer actividades Pero para meditar Para tomar nota Eso es pereza En algunos casos Porque es que no Es que de pronto Me da sueño Ahí se está hablando De pereza Pero para otras cosas Si tenemos la capacidad De incluso cansados Movilizarnos Salir Para hacerlas Entonces ¿Qué me está dominando? Se conjugan varias cosas Y la carne termina Usurpando El lugar de Dios En mi día a día Entonces Tenemos que examinarnos Y no quiere decir Con esto que estemos Condenados Pero Dios Quiere que nosotros Seamos cada vez más A su imagen Y no solo para recibir Promesas prácticas Del día a día Sino para hacer luz Y sal en el mundo O sea Nosotros estamos aquí En esta tierra Como creyentes Y el Señor Nos ha llevado No para que disfrutemos De las playas Nada más Y de la creación ¿No? Que es un dicho No, es que hay que disfrutar De la creación Sí Pero estamos Como dice Pedro Para publicar Las virtudes De aquel que nos llamó De tinieblas A su luz admirable Ese es un propósito De Dios Entonces Hay que hacer un examen Profundo De manera personal Primera de Juan 3.23 Primera de Juan 3.23 Y vamos a ir viendo Algunos pasajes 3.23 Dice Y este es su mandamiento Bueno, él viene hablando De que lo que pidiéremos Lo vamos a recibir Dice porque guardamos Sus mandamientos En el versículo 22 Y hacemos las cosas Que son agradables Delante de él Entonces miren Solo partiendo Del versículo 22 Podemos ver Que cuando hay obediencia En nuestra relación con Dios Va a haber una comunión tal Que Dios va a acceder A proveer mis peticiones Ahora, no cualquier petición Santiago enseña Que pedimos y pedimos mal Porque es para nuestros caprichos Pero cuando una persona Está metida con Dios Incluso las peticiones Las peticiones que salen de él Son agradables Son agradables para Dios Y son entonces Esas peticiones Que Dios se agrada En concederlas Dios se agrada Y dice en el versículo 23 Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre De su Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros Como nos lo ha mandado Y el que guarda sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en él Y en esto sabemos Que él permanece en nosotros Por el Espíritu que nos ha dado Entonces tenemos Por medio del Espíritu Santo La capacidad de vencer El pecado Yo creo que una de las peticiones Que puede salir de nosotros Cuando estamos Bien metidos con Dios Y llenos del Espíritu Santo Más que pedir el carro Más que pedir eso Porque el Espíritu Santo Nos va a llevar Al orden de Dios Puede ser santidad Pureza Puede ser madurez Puede ser oportunidad De servir Y entonces Cuando una persona Está pidiendo Conforme a la voluntad de Dios Va a haber realizado Eso en su vida Si usted tiene un área débil Pero usted realmente Quiere salir de ella Como dice el Salmo 145 Versículos 18 y 19 El Señor va a responder Esa oración No va a tardar en responderla Y ahí usted lo va a apuntar Lo he citado mucho Las últimas veces Salmo 145 Versículos 18 y 19 Entonces quiero leerles ahora Otro comentario Dice Siempre que practicas Un pecado en particular Te colocas bajo su control O sea A veces nosotros decimos No es que yo lo domino No Si usted tiene un pecado Que es recurrente Y usted sabe cual es Y usted de repente Le da su placer No es que usted Lo esté dominando También que nadie lo ve En realidad Usted está bajo el control De ese pecado Pero uno puede engañarse Si es como Yo recuerdo Cuando estaba En ese cuento De las drogas Que yo decía No es que yo lo domino Muy bien Pero era el contrario Me dominaba muy bien A mí Porque yo no podía Decir que no Y cada vez fue más El descarga El descarga El desenfreno Pero yo creía Que lo podía dominar Y a veces En la vida del cristiano Cuando permite Pecados en particular Y si atreve A llevarlos Y a usarlos O caer en él Cuando él quiere No es que él Este controlando Ese pecado Sino que el pecado Ya lo está dominando A él Solo que tarde o temprano Se va a ver La evidencia De lo que sea Entonces muchas personas Hablando sobre todo Del pecado sexual Incluso como creyentes Se han cometido Esos pecados Y se llevan ahí Y se llevan ahí No crea que se está Dominando eso Está usted dominado Y tarde o temprano Se va a ver el resultado Y la evidencia Porque todo va a salir A la luz Entonces hay que tener Mucho cuidado Ahora mientras una persona Este esclavizado A un pecado No puede afirmar Que está siguiendo De todo corazón A Jesús Y quiero que me acompañe Marcos 12.30 Marcos 12.30 Cuando una persona Es esclavizada Por un pecado En particular No puede afirmar Que está amando A Jesús De todo corazón Entonces yo creo que aquí Ya se nos encienden Las alarmas Aquí ya empieza uno Como bueno Como así Marcos 12.30 Dice Hablando del segundo Mandamiento El primero es amar a Dios Sobre todas las cosas Dice Y amarás a Dios Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Bueno ahí está hablando Del primer mandamiento Todavía Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal Mandamiento O sea Lo que Dios desea Es que le amemos Con todo lo que somos No con una parte De lo que somos Con todo Con toda la capacidad De decidir Con toda la capacidad De razonar Con todo mi espíritu Con toda mi voluntad Con todo lo que yo soy Y lo que encierra El ser De una persona Por lo tanto Si yo tengo Un pecado oculto Y lo practico Y el Señor me dice Que lo debo amar De todo corazón Yo no puedo decir Entonces Ahora si estoy cantando Y ahí dice Que te amo Con todo el corazón Y que estoy rendido Completamente a ti Pero yo tengo Un pecado oculto Estoy cantando mentiras Estoy diciendo Cosas que no son Ahora la salida A esto O más bien No es para que Nos quedemos encerrados Ahí Sino que hay una salida Y tenemos que optar Por esa salida O sea No podemos quedarnos ahí Si queremos ver Esos planes de Dios Realizados Si queremos ver Como Dios obra A nuestro favor Como sus hijos Como sus siervos Tenemos que amarle Con todo el corazón Con todo nuestro corazón Si a los esposos Pedro dice Que cuando no vamos A nuestras mujeres Como ellas merecen Nuestras oraciones Son estorbadas Entonces a veces Uno va y llora Y no ha resuelto Una situación con su esposa Esta oración Como dicen No va a pasar del techo Pero uno va y llora Insiste Mire Dios es Dios Y uno a veces cree Que Dios es flexible Dice bueno Ese pecado te lo voy a pasar Llévalo ahí Tranquilo Yo te lo voy a aceptar Solo a ti A nadie más Solo a ti te va a aceptar Ese pecado Y que quieres No podemos tener En esa imagen A Dios Dios no es así Detesta Y odia el pecado Y es más Dice Sed santos Porque yo soy santo Entonces No podemos pretender Llevar un pecado Que nos esté dominando Ni permitirlo Es más Mentiríamos Si dijéramos Es que no lo puedo Controlar Si usted ha nacido De nuevo Y usted dice Que usted no puede Usted está mintiendo O tal vez Por falta de entendimiento Por algunos textos No lo ha comprendido Pero la palabra De Dios nos dice Que tenemos Un espíritu No de cobardía Sino de poder Amor y dominio propio O sea El espíritu santo Que tenemos En nuestro corazón Por el nuevo nacimiento Y por la fe en Jesús Me da la capacidad Total De vencer el pecado A pesar de que estoy En un cuerpo Que tiende al mal Tengo la capacidad De vivir como le agrada a Dios Entonces Tenemos que mirar Si hay algún pecado Que nos está dominando La vida Y ahorita vamos a ver Algunas pautas De cómo identificar Un pecado Si me está dominando O no Y quiero que usted Haga una idea O haga un examen De usted mismo ¿Hay algún pecado Que lo está dominando? ¿Hay algo que usted En este momento Está diciendo No he podido con eso? La pregunta es ¿Hasta qué punto Yo digo no puedo O no quiero? Eso es algo personal Una evaluación individual Dice Lo siguiente Cuando una persona Practica un pecado De manera persistente Y no da pasos Bíblicos Para vencer ese pecado Entonces Existe una razón Para dudar De la salvación Si es genuina O sea Cuando una persona Y es muy interesante Miren Cuando una persona Practica un pecado De manera persistente O sea A conciencia Y no da los pasos Bíblicos Para vencer ese pecado Esa es una buena razón Para dudar De esa conversión Es una buena razón Y no es que andemos Por ahí No que usted Cometió un pecado Y ya no se salvó No, no, no No es para eso Pero Gálatas Enseña que La práctica del pecado Es una evidencia De que no hay salvación En otras palabras Las Gratas 5 Al final Y tenemos que revisar Ese aspecto Y resulta que la iglesia A nivel general A nivel general Ha estado predicando Un evangelio Tan liviano Un evangelio Que después de que Tú des algo a Dios Usted puede hacer algo Y puede permitirse cosas Si recuerdo que En No sé si es exactamente En el libro de Amos O Miqueas Donde Dice que los profetas Estaban predicando Por precio Así que Dios estaba enojado Con ellos Porque Cuando iban a cierto rey Por dinero Le decían Lo que ellos querían Y hoy día Hay predicadores igual ¿Y qué pasa? Se está educando A las personas A un Dios Que solamente Es bueno Y misericordioso Y quiere algo De él Para permitirle Vivir como él quiera En otras palabras Indulgencias Pero con Título protestante Usted después de que De ella haga esto Dios ya lo sabe Dios conoce su proceso Dios sabe Cuando usted va a cambiar Entonces se le echa La culpa a Dios Del cambio Y la responsabilidad Que ustedes y yo Tenemos que tener Dios sabe Si voy a cambiar o no Claro Dios lo sabe Pero y mi decisión Mi responsabilidad Como creyente Esa es mi responsabilidad Si Y a veces nosotros Decimos eso Si es que volví Lo hice Pero Dios sabe Cuando va a cambiar Dios va a orar en mi Mire si usted Ha nacido de nuevo Dios ya está orando En ustedes de hace rato Y su decisión Frente al pecado Es una decisión personal Pero muchas personas Carecen De este sentido De santidad A ver Me voy a adelantar Porque quiero Llegar a las Cómo identificar El pecado Quiero que vayamos A ver Es que hay tantos pasajes Que voy a escoger En Hebreos 10.26 Hebreos 10.26 Hebreos 10.26 Y 27 Es un pasaje Controversial Muchos quisieran Que no estuviera ahí Bueno Algunos lo usan Mal usado Pero Pero Quiero que Miremos algo Y vamos a leerlo En desorden Vamos a leer 26.27 Y después nos devolvemos Un poquito Hebreos 10.26 Dice Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda Expectación de juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar A los adversarios Aquí se está escribiendo A judíos Judíos que Aparentemente Han nacido de nuevo Pero tenían ahorita Ese deseo Otra vez De volver a la ley Y el autor de Hebreos Le dice No señor Allá no puede volver Porque O sea Volver a la ley Y depender de los rituales Para salvarme Es como decirle a Jesús Mira Esa salvación por gracia Ese regalo Yo no lo prefiero Prefiero algo que pueda pagar Si es como si yo les dijera A ustedes Miren A cada uno Les voy a dar ahorita Un iPhone 7 Se los regalo A cada uno de ustedes Regalado Y ustedes me dijeran No tener estas 100 lucitas Porque No es que es gratis No tener 100 lucitas No sería un regalo Usted quiere pagar Por algo que se le está dando Entonces Tratar de volver A las obras de la ley Es como decirle a Jesús No quiero ese regalo Quiero pagarlo Al menos un poquitín Déjame pagarte Pero no hay que pagar nada Ya del versículo Del versículo 22 Ahí devolviéndonos Dice Acerquémonos Con corazón sincero En plena certidumbre De fe Purificado Los corazones De mala conciencia Y lavado Los cuerpos Con agua pura Mantengamos firme Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel Es el que prometió Y consideremos Unos a otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen Por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca La exhortación Una vez más No es a decir Que somos cristianos Y volver atrás Sino cada día A ir viviendo Como al Señor Le agrada Entonces quiero que Ahora miremos Un poquito Lo que es La perspectiva De Dios Ante Nuestras Obras Pensamientos Palabras Y acciones Incluyendo Si hay algo Que lo está dominando De Dios O sea Como ve Dios El pecado O sea Como ve Dios El pecado Primera de Pedro Capítulo 1 Ahí más adelantico Versículo 17 Es un pasaje Muy fuerte Y bueno Ya vimos Que a veces Nosotros Nos toleramos Algunas cosas O como se dice Una canita al aire ¿No? Una al año No hace daño Pero mire lo que Desde la perspectiva De Dios Como ve Los pecados Que nos dominan Primera de Pedro 1.17 Dice Y si invocáis Por padre Aquel que Sin acepción De personas Juzga Según la obra De cada uno Conducidos En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación O sea ¿Qué es lo que Ve Dios En cuanto a Sus pecados Que supuestamente Nos dominan? Dice Que si lo invocamos A él Como padres Debemos conducirnos En temor Todo el tiempo Hablando de este Paso transitorio En este mundo Y mire Desafortunadamente Nosotros tendemos A menguar En nuestra relación Con Dios Y En uno de los estudios Que estaba preparando Para los matrimonios Comparando Ese primer amor Que debería ser El único amor Entre Entre los esposos Cuando se conquistan Con la relación Con Dios A veces pasa así Empieza la persona Nacemos de nuevo Creemos Y que le compartimos A todo el mundo Oramos a solas Pero Pasa algo Con el tiempo Que ya no es igual O sea Pasa algo Con el tiempo Que uno como que Tiende Como a enfriarse ¿Por qué? Yo no sé Pero pasa ese tiempo De la pasión De la luna de miel Y tendemos a eso Pero Lo que dice El versículo 17 Conducidos en temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación Es una exhortación A que ese Primer amor Debería ser En lugar de un primer amor Como si hubiera un segundo El único amor O sea El cristiano Debería tener Este nuevo nacimiento Y esta relación Con Dios Como una relación Única y exclusiva Que no me da pie Para volver atrás Ni siquiera Tener un pecado Que me domine Un pecado oculto Por ahí Porque es mi relación Con Dios Y a veces Tendemos a esa menguar Pero dice Que debemos conducirnos En temor ¿Cuánto tiempo De nuestra peregrinación? Los primeros tres años ¿No? En las estadísticas Dice que En los primeros tres años El primer año Del matrimonio Es una luna de miel Pero al tercer año Lo más probable Es que ya No estén Durmiendo En la actualidad Ni en la misma cama O cada uno Para su lado Solo estadísticas Pero a veces Parece que Esas estadísticas Se trasladaran Al mundo cristiano Los cristianos Se han acostumbrado A que La luna de miel Con el Señor Ese apasionamiento Es un año Un tiempito Y ya Paso Pero eso Debería ser Todo el tiempo Y nosotros Tenemos que ser conscientes De que La santidad El gozo En la salvación Debe ser Todo el tiempo Ahora Quiero que Miremos Un momentico Unas Unas Unos tips Por así decirlo Para identificar Un pecado Que está dominando Mi vida Si como yo sé Si hay un pecado Que me está dominando Mi vida Y ahorita hablamos De la esperanza Que tenemos Tenemos muy buen tiempo Características De un pecado Que domina la vida ¿Cierto? Y vamos a ver Primero Practicas Ese pecado Aunque ya has tratado Muchas veces De no volverlo a hacer Ese es un pecado Que nos está dominando Y tal vez Muchos de nosotros Si ha dicho eso No, yo no lo vuelvo a hacer Tal vez Muchos de nosotros Conservamos La tradición Mundana Para Apartarse De un pecado Ejemplo Muchas personas Tal vez Se identifican Conmigo Noviembre Diciembre El desorden Porque como ya se va a acabar El año El otro año Se arrancó bien Y el otro año Que viene Va a terminar bien Pero Iba junio Julio Y ya otra vez Marzo El mismo enero La promesa Era el primero de enero Pero el seis De reyes Ya otra vez Vuelvo atrás Y muchos cristianos Tienen esa misma manera De pensar Esta temporada Si no Pero como falta Para que acabe el año En diciembre Me voy a mis vacaciones Espirituales Y vuelvo en enero Pero mire Si usted está practicando Un pecado Que muchas veces Ha tratado de no hacerlo Ese pecado Lo está dominando usted No importa las veces Que usted haya dicho que no No importa el pecado que sea Sea visible Sea no visible Sea una adicción Lo está dominando usted Gálatas capítulo 5 Versículo 16 Nos dice lo siguiente Frente a este punto Gálatas 5 16 Está como la exhortación A si usted ha tratado De no hacer algo Mire lo que Pablo dice En Gálatas 5 16 Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne O sea Ningún creyente Tiene una licencia Dada de parte de Dios Para satisfacer Cierto deseo de la carne Pablo dice Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Él lo dice No satisfagan Algunos deseos Dice Los Involucrando Todos los deseos carnales El creyente Tiene la Orden Por así decirlo De parte de Dios De estar Atento a lo que Los deseos carnales Quieren llevarlo a hacer Y a decirle que no En todo El sentido de la palabra Entonces No podemos decir Es que ya he tratado Tantas veces Pero volví y me ganó No El 99.9 De los pecados Los tengo dominados Pero ese Listo Puede que sea Uno solo Pero si está Pensando de esa manera Lo está dominando Igual Y tiene que tomar Medidas Miren algo curioso Usando esta ilustración Que acabé de usar Si usted pudo Con 99.9 Pecados ¿Por qué no puede Con un 1%? ¿Por qué no lo ha Trabajado? ¿Por qué no puede O no quiere? Bueno Es una buena Pregunte la respuesta Usted la puede Tener ahí en su mente O sea Si usted pudo Con 99 En el Señor Por decirlo Punto 9 Pero no ha podido Con el 1% O sea Que O sea Le falta más esfuerzo Le falta Dios Que le dé a usted O sea Que le dio a usted El Espíritu Santo A medias O como fue Miren Eso es personal Y me está dominando Tal vez yo no lo acepto Y de ahí viene otro punto En las características De un pecado Que me está dominando Practicas ese pecado Y culpas a los demás O a las circunstancias Por no dejar de hacerlo No Es que tal persona No Llegó tal persona Otra vez Y por ella Fue que yo fui a hacer eso No Es que el frío En el 18 Como no Me iba a A drogar Si estaba en el 18 Con ese frío Que rico O sea Culpa las circunstancias O a personas Para caer en el pecado No sé Cuando estaba haciendo tanto frío Un guarilaque Lo calienta a uno Y de ahí para allá Hice lo que no tenía que hacer Y resulte haciendo lo mismo de antes Por eso lo está dominando a usted No le eche la culpa A las circunstancias Ni A las personas No Es que llegó tal Y fulanito Y con él siempre O sea Ya no lo puedo ni ver No O sea A usted Lo domina ese pecado Hay que tener cuidado Ezequiel 18 4 Espero no haberme equivocado De cita Ezequiel 18 4 Ezequiel 18 4 Bueno Si está bien He aquí Que todas las almas Son mías Como el alma Del padre Así el alma Del hijo Es mía El alma Que pecare Es amor Morirá O sea Ese asunto De que es que yo pequé Porque mi padre Es borracho Yo también soy un borracho No El alma Que pecare Es amor Si su padre Es un borracho Usted no puede usar eso Como justificación Para decir Que usted también Va a vivir En borrachera No le eche la culpa A su papá Es una decisión personal Y si usted Lo está haciendo Pues es un pecado Que lo está dominando Y tiene que tratarlo Y cortarlo de una vez En su relación personal Con Dios Si está claro Está ahí Dos características Para identificar Un pecado Si me está dominando Tercera Tercera característica De un pecado Que nos está dominando Niegas Que lo que estás haciendo Es pecado Esa es Esa es la Esa es como la Una de las máximas No, si no está tan mal Si Si Hay cosas que son pecados Y tenemos que llamarlas Por su nombre Pero yo creo que nosotros Somos buenos En justificarnos Si Acuerdan de 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 Adán Cuando Dios le dice Bueno y usted que La mujer que usted me dio No No es que suena Está chistoso Y Eva que dice Fue la serpiente O sea yo no tuve Me obligaron No O sea fue su decisión Entonces Cuando una persona Niega Que lo que está haciendo Es pecado Aunque es pecado Eso le está dominando a él La pornografía Tiene mucha O sea Abarca mucho Muchas áreas Hay pornografía Donde necesariamente Las personas Implicadas No están desnudas Pero es pornografía Si Entonces Está el hombre casado Viendo ahí Dos personas Y busca los videos Pero como no están Desnudos Ni nada Entonces Es más Está viendo tal vez Relaciones sexuales Entre esposos Y está fascinado Con él Las personas Que está viendo No es que eso No está mal Y siempre Y es recurrente Si Será que no está mal Descubrir la desnudez De otra persona Pero a veces Pero a veces Nosotros Hacemos eso Primera de Pedro 1.16 Dice Sed santos Porque yo Soy santo Es una buena cita Para ese punto No podemos negar Que el pecado Es pecado Y usted y yo Tenemos que examinarnos Si algunas cosas Que estamos llevando Y permitiendo Ya se han vuelto Normal para nosotros Y hemos aprendido A justificarlas Y no llamarlas Por su nombre Y miren Eso es un desafío Porque uno empieza A examinarse Entonces Y uno dice Eso está mal Realmente Eso está mal Pero ¿Cuándo vamos A tomar la decisión O la medida Al respecto? Nos domina Nos domina Cuarto punto Si han anotado Las tres Características De un pecado Que nos domina ¿Alguien quiere Que repita Algunos Si está apuntando O está bien ahí? Bueno Cuarto Hay muchas Pero igual Como lo vimos En los solteros No va a alcanzar A dar todas Cuarto Te convences A ti mismo Que no estás Esclavo De ese pecado Tal Y que puedes Detenerte En cualquier Momento Y yo creo Que esa es Ese es uno De los pensamientos Sobre todo Cuando hay una adicción Una adicción En drogas Y cosas así Yo puedo controlarlo O sea Yo lo puedo dominar Ahora No hay solo adicciones A las drogas Y consumir cosas A la pornografía A las apuestas A tantas cosas A una persona A una persona Como tal O sea Hay personas Adictas A otras Y llegan a un momento Donde dicen No, yo lo puedo dominar Cuando yo quiera Pero pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y lo mismo Ese pecado Lo está dominando A usted Y es una buena manera Para que usted Lo identifique Y tome una medida Radical Frente a ese pecado En Santiago Capítulo 2 Versículo 10 Dice lo siguiente Santiago 2 10 Hablando de alguien Que se quiere justificar Por sus propias obras Dice Santiago Porque cualquiera Que guardare Toda la ley Pero ofendiera En un punto Se hace culpable De todos O sea Si usted quiere justificarse Usted mismo Delante de Dios Y usted dice Señor Bueno Estoy bien en Nueve puntos Me falta uno Yo sé que está mal Pero tengo nueve buenos O sea Si usted quiere justificarse En un punto ¿Qué dice ahí? Es culpable De todos los demás Igual O sea No podemos buscar Justificarnos Por obras personales Por rituales O tradiciones Porque eso sería Tratar de O sea Eso es imposible Eso es Como se dice Una tontería Porque si falla Un punto Ya falla Es más Hay un comentarista Que dice En cuanto a la ley Y a los judíos Que si un judío Después de sus 40 años Cumplía toda la ley Hasta que muriera Igual No le iba a servir Porque ya pecó 40 años O sea Es lógico Pero algunas Algunas personas Creemos eso No es que ya Ahorita sí No, no, no Cuidado con los pecados Y cuidado Con convencernos A nosotros mismos De que no somos Esclavos De cierto pecado Lo ideal Es que si usted Es recurrente O yo Le digamos al Señor Esto ya no puedo Aquí está Para eso vino Jesús A la cruz Jesús no vino A condenar Sino que vino A salvar Lo que se había perdido Entonces Ahí nos tenemos Que mirar Pero tampoco Volver atrás O sea El pecado me condena Me lleva A una falta De comunión Con Dios Y Jesús vino A restaurar Esa comunión ¿Cómo voy A despreciar eso? Entonces Tengo que identificar Las áreas débiles En mi vida Quinto Quinta característica De tant De muchísimas Que hay Para identificar Un pecado Que domina En mi vida Escuchen bien Te convences A ti mismo Que ese pecado No tiene poder Sobre ti Como lo Tenía antes Y yo creo Que esa también Es una de las máximas No es que yo Antes lo hacía más Ahorita ya no tanto Pero antes lo hacía Todos los días Ahorita una vez a la semana Igual es un pecado Que estaba mirando A mi vida Entonces Este asunto Del Abandonar el pecado De manera progresiva Eso de donde viene O sea De donde viene Que nosotros Como cristianos Digamos bueno Antes Yo cometía Fornicación Treinta días A la semana Pero ahorita Solo veinticinco Pero voy bien Yo lo sé Pero voy bien O sea De donde viene Ese pensamiento Cuando el pecado Es pecado Una Dos Tres Es más Hablando del pecado sexual Jesús dice A los esposos Si usted mira A una mujer Para desearla Usted adulteró En su corazón Entonces tal vez Algún hombre O alguna mujer No está cometiendo Adulterio físico Pero se fascina Viendo a los demás Al vecino A la vecina Y no ha identificado Eso Y todos los días Se levanta a ver La misma vecina Y la desea Y la codicia Aunque no llega al acto Es un pecado Que lleva En su corazón guardado Y es algo Que uno tiene que mirar El pecado No es solo Lo que sale externamente Y hace daño A los demás Eso me está matando a mí Y hay que trabajar en él Entonces Cuidado Con convencernos De que Como no lo hacía Diez veces Y no ya una vez Esté justificado Por eso Y eso Yo creo que O sea Yo trato como de pensar Bueno ¿De dónde salió eso? Pues no sé Pero Si conozco personas Que van a A instituciones Donde el método Humanístico O psicológico Para abandonar Una práctica O una adicción Es esa Progresiva Bueno ¿Cómo se diría De para atrás? Desprogresiva Yo no sé Es así Bueno Hoy ¿Cuántas cigarrillas Se fumó usted? 40 al día Bueno Entonces mañana Te fumas 38 nada más Y así Y así Y así Y así Y miren Hay testimonios De personas Que de un día Para otro Dejan la adicción Y ni siquiera Son cristianas Por salud O por otra causa Pero hay personas También Que después De un abandono Progresivo De cierta adicción Lo dejan un tiempo Y después 30 mil veces Peor que como Lo hacía antes La abstinencia Les gana Porque no está El Espíritu Santo De Dios Pero entonces ¿Cuánto más En nosotros Que tenemos El Espíritu Santo De Dios? O sea El Señor No le dijo Al ladrón En la cruz Bueno No te puedo Llevar al paraíso Hoy Porque tiene que Dejar de robar Menos Cuando entonces Lo logres Por ti mismo Y ya no seas Un ladrón Entonces Miramos Que hacemos El Señor Le dijo Hoy Estarás conmigo En el paraíso Entonces La idea Es el pecado Y el abandono Total Es muy importante Entonces Si usted y yo Tal vez Estamos en ese En ese En ese asunto De que No, ya lo hago menos Lo está haciendo menos Pero igual es pecado Y el Señor No nos ordena Hacerlo menos Nos ordena Arrepentimiento Él dice Si no es timbal En Mateo 9.13 No he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento No hay cambio Progresivo El arrepentimiento Es un giro De 180 grados Lo estaba haciendo Me di cuenta Que estaba mal Y adiós Ya no más Y sigo luchando Con eso Eso es un arrepentimiento Ahora no reposo En mis obras El Espíritu Santo Que Dios me ha dado La justificación Que me ha dado Debe ser algo Que me llene De combustible Para no volver atrás O sea tampoco decir Porque bueno O sea no quiero juzgar Lo que voy a decir Pero a veces decimos Por mi esposa No lo voy a volver a hacer Por mis hijos Que no lo vuelvo a hacer Pero quien murió Por usted en la cruz Quien derramo Su sangre por usted Quien tuvo que ir a la cruz Por su pecado Jesús Entonces deberíamos decir Por la sangre Que se derramo Por mi pecado Por el espíritu Que tengo ahora Que me lleva a decir A Dios Abba Padre O sea por Dios Yo no voy a volver Al pecado Si usted y yo Colocamos a alguien En el lugar de Dios Como motivación Para no volver a un pecado El día que esa persona Nos falle Hasta ahí llegó todo Hasta ahí va a llegar todo Pero si yo pongo a Dios En lugar Como motivación Para no volver atrás O sea Que me va a llevar atrás Cuando me va a fallar Dios Si yo llevo mis pecados A la cruz A los pies de Jesús Ahí A esa sangre derramada Y siempre miro Lo que Él hizo por mi Eso es suficiente Para no volver atrás Entonces O sea No solo tampoco Llevarnos de motivación De esa manera Pero el Espíritu Santo Está en mí Y me da la capacidad Para no volver atrás Entonces El deseo Del pecado está Va a salir Va a querer dar fruto Pero el Espíritu Santo Aparte de que me ayuda Puedo mirar a Jesús Y decir No No voy a volver atrás Yo no voy a volver atrás Ahora Está mal que yo diga Bueno Ni siquiera por mi esposa Y mis hijos Bueno Eso puede pasar A un segundo plano Y puede ser parte De su motivación Pero no la principal motivación O sea Yo miro atrás Y digo O sea Mi esposa Y mis hijos Si tomo esta decisión Todo lo que puede pasar Y en este caso La iglesia O sea Eso me guarda Mi propio corazón De tomar ciertas decisiones Que son malas Me guarda a mí mismo Incluso cuando estoy a solas Porque el Señor Todo lo ve Entonces ¿Se acuerdan de David? Cuando Natán lo confronta Y le da una ilustración David dice Que muera Pero David dice Fue usted ¿Quién me vio? ¿Dónde fue? Sí Dios ya sabe Hay que cuidarnos de eso Ahora La esperanza Que nosotros tenemos Al respecto Quiero que miremos La esperanza Quiero leerle lo siguiente Tenemos Un tiempito No importa Lo grave De tu pecado No importa Los años Que lo has practicado Se puede vencer Completamente Y en un periodo De tiempo Supremamente corto Pero Eso se puede hacer Si seguimos El plan de Dios Para nuestras vidas Y cuál es el plan de Dios Para mi vida Frente al pecado Recuerdan lo que leí Cité en Mateo 9.13 Voy a confirmarlo Que no vaya a estar leyendo Por aquí Otra cosa Mateo 9.13 Sí Ese está Lo podemos leer Desde el 12 Si lo quieren apuntar A yo leerlo Jesús dijo Los sanos No tienen necesidad De médico Si no los enfermos Y puedes Y aprender Lo que significa Misericordia Quiero ir a sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento O sea Este es el momento O esta puede ser la hora Para salir de ahí Donde estamos De ese círculo vicioso Todavía O sea ¿Qué tengo que hacer? Reconocer mi enfermedad ¿Cuál? El pecado Es más También tengo que reconocer Mi insuficiencia En sí mismo Y en los métodos humanos Y religiosos De poder vencer el pecado Tengo que reconocer Mi pecado Y reconocer Que soy tan débil Que yo no puedo solo Reconocer que Jesús Me ayuda Que Él pagó por el pecado Cometido En esa cruz No solo como se dice Solo el pecado original O sea El pecado que nosotros Tenemos en nosotros Jesús lo venció En la cruz Y en la resurrección Entonces Esa es la esperanza Que tengo No importa su pecado Y yo no sé usted Con qué pecado Ha llegado aquí Oculto ¿Sí? Y no crean Si en este momento Salieran letreros Sobre los pecados ocultos Y un listado Tal vez en mí Habría mucho más Que en usted O tal vez en alguno Habría una lista Que uno dice Dios mío Ni se nos diga ¿Saben? El Señor Vino a morir Por esos pecados Y nos da la esperanza De vivir en paz Con Él Pero hay una palabra clave Vino a llamar a los Pecadores Al arrepentimiento Usted tiene que reconocer Su pecado Y que eso Lo aparta de Dios Pero El cambio De 180 grados Arrepentimiento Ahora ese cambio De 180 grados No es solo Confesión de labios De pecado Es una decisión personal De tampoco Volver ahí ¿Sí? Y una de las cosas Que uno como cristiano Quisiera Es que algún día Simplemente De manera automática Ya eso No volvieran a venir Los deseos pecaminosos Pero eso no va a pasar Usted puede estar Muy consagrado a Dios Pero la tentación Va a estar ahí ¿Por qué? Estamos en un mundo Gobernado por Satanás Estamos en un cuerpo carnal Que es atraído por el pecado Y estamos en un sistema Que cada vez Va más en decadencia Hay demonios Volando por ahí Si usamos la palabra Volar Mirando a ver Que pueden hacer Pero hay salida Para eso Eh Yo busco un pasaje Más rápidamente Dice Que se me hizo Dice Primera de Juan 5 Sí Primera de Juan 5 Para que vamos Terminando Primera de Juan 5 Dice Todo aquel que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel Que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado por él En esto conocemos Que amamos A los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos Sus mandamientos Entonces Por la fe en Jesús Tenemos la capacidad De amar a Dios Y cuando se habla En la Biblia Cuando se usa La palabra Que debemos Amar a Dios Se usa La palabra Agape Y sobre todo Juan usa Esa palabra Agape Juan está diciendo Que como Cristianos Como nacidos De nuevo Tenemos la capacidad De amar A Dios Con el amor Agape Que el mismo Ofrece O sea Humanamente Yo puedo ofrecer Amor El amor Eros El que es Para la familia Pero Por el Espíritu Santo de Dios Yo puedo Responder A Dios Con la calidad De amor Que el desea Recibir Y que el ofrece Que el es Y yo creo que eso Es una esperanza Para nosotros Porque a veces Nosotros decimos No pues entonces Como amo yo a Dios Que hago Con el Espíritu Santo de Dios En mi vida Tengo la capacidad Entonces la pregunta es Escucho yo al Espíritu Santo de Dios Permito que me guíe Busco su dirección Cuando voy a salir O sea Uno no sabe Con que se va a enfrentar Pero el Espíritu Santo dice Que nos va a guiar A toda la verdad Que nos va a enseñar Todas las cosas Que el Señor Nos ha mandado Que guardemos Entonces Cuando yo estoy Atento a su voz Cuando considero La palabra de Dios Y quiero que Dios Me hable En todos mis caminos Si hay algo Que le va a ofender Si hay una trampa Él me lo va a decir Lo que yo tengo que hacer Es escucharle Y así yo crea Que eso estaba bien Así el mundo Me diga que eso estaba bien Si el Señor Me ha dicho Eso no Yo tengo que tomar La decisión Que le agrada Si me entiende Si me explique bien Y todos tenemos Esa capacidad La pregunta es Si usted ha nacido De nuevo Porque si usted Ha nacido de nuevo En sus fuerzas Es imposible Agradar al Señor Pero si usted Ha nacido de nuevo Tiene este Espíritu Santo De Dios Que nos lleva A agradarle a Él Y miren el versículo 4 Y en primera de Juan Porque todo Lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Entonces Todo el que ha nacido De Dios Lo que ha nacido De Dios Vence al mundo Entonces Eso de que De que no podemos No Es un argumento Una trampa Del enemigo Pero en Cristo Jesús Podemos Y para cerrar Pablo dijo En primera de los Corintios O segunda de los Corintios 5 y 17 De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas nuevas Y eso es por su gracia Entonces No vivamos más Escuchando al enemigo Concediendo ese deseo A la carne Y no nos justifiquemos En nada Para conllevar Un pecado Oculto Tenemos la capacidad De vivir Como le agrada a Dios Ok Coloquémonos de pie Y cada uno Tiene que preguntarse Y examinarse A sí mismo Y si Hay un pecado Que está dominando Su vida No tarde O mi vida No tardemos En tratar con él No permitamos Que siga ahí Señor Te damos gracias Dios Por este tiempo Padre amado Gracias por tu palabra Dios Padre en que no Avanzamos sistemáticamente Podemos ver que En tu palabra Señor En múltiples versículos Señor nos Haces ese llamado Apartarnos Del pecado Señor Pero también nos muestra Dios que Por tu Espíritu Santo Tenemos la capacidad De vivir victoriosos De llevar una vida En el Espíritu Y Padre Te pedimos ahora Señor Que nos ayudes A vivir en el Espíritu Señor Que nos ayudes Y nos des la capacidad Señor Es más Ya nos la has dado Por el Espíritu Santo Que podamos nosotros No satisfacer La carne Señor Que sea una Determinación nuestra Que cuando venga La tentación Cuando vengan Esos deseos De agradar la carne Podamos con Con toda templanza Señor Decir que no Para agradarte a ti Dios No para ser más religiosos Y creernos más Que los demás Pero es para agradarte A ti por lo que has hecho Por nosotros en la cruz Señor Sabemos que nuestras Obras no nos van a salvar Pero tú nos has salvado Señor Para hacer Las obras Que a ti te agradan Dios Te damos gracias Señor Y si hay alguna persona Que ha estado luchando Con un pecado Que está dominando su vida Y tal vez cree Que no hay una salida O que ya no hay perdón Señor Que no crea eso Dios Que pueda creer Lo que tu palabra dice Que hay perdón Que hay salvación Pero también Que pueda entender Que debe tomar Una decisión Personal Y te pedimos Que tú obres En su vida Señor Te damos gracias Y te pedimos Todo en el nombre De Jesús Amén